¡Ajá! Alcalde, ¿qué tal está el Mondongo? Hola, excelente, socio. Alcalde, ¿cuál es la programación para el día de hoy? No, recién, recién estamos calentando motores para iniciar el concurso de Chacatán. En disputa estará Chacatán de oro, Chacatán de brono, no, de plata, de bronce. Asimismo, premios en efectivo y obviamente cajitas de cerveza. Lo de ayer ha sido un exitazo. ¿Cuántas personas han llegado a Aukimarca ayer? La verdad, casi inapreciable la cantidad, más de 20 mil, calculo por lo menos. ¿Y eso, a qué obedece, alcalde, a qué obedece? Yo creo que aceptación y sobre todo identificación con la tradición de Santiago, ya que Aukimarca es la cuna de Santiago, tan igual que ahora es la cuna de Chacatán. Muchos de este ciudadano consideran que usted está revalorando la identidad de Chirca, perdida por otro local. Para eso hemos sido elegidos y nuestro trabajo es indudablemente revalorar la trascendencia cultural y o sincrástica de nuestro pueblo. Y qué mejor que ahora estamos siendo la mejor forma. ¿Está rico? Está rico. ¿Desde qué hora está bailando acá, señora? A las 5. ¿5 de la mañana? ¿Usted es de hora ahí? Sí. ¿Qué tal está el mondongo, señora? Está rico. ¿Lo vamos saboreando? Sí, está picando. Y luego ya va a bailar el Chacatán de Chacatanes. La auténtica Aza Pantina de Oro, Trinidad y Kawamanca Marra, una vez más. La auténtica Aza Pantina de Oro, Trinidad y Kawamanca Marra, una vez más. La auténtica Aza Pantina de Oro, Trinidad y Kawamanca Marra. La auténtica Aza Pantina de Oro, Trinidad y Kawamanca Marra, una vez más. La auténtica Aza Pantina de Oro, Trinidad y Kawamanca Marra, una vez más. La auténtica Aza Pantina de Oro, Trinidad y Kawamanca Marra, una vez más. Muchas metros de la... Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.